¡Corre, Karim! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y el día de hoy, chicos, vamos a tener que escapar de una escuela embrujada. ¡Nyaka, nyaka! Así que vamos a comenzar, chicos. Al parecer, esta escuela está abandonada, chicos, y aparecen fantasmas y criaturas extrañas aquí. ¿Tienes miedo, Karim? No, tengo escalofrío. ¿Tienes escalofríos? Ajá. ¡Ay, Karim, tu cabezota! ¿Por qué no me puedo mover? No me puedo mover, ahí está. Ok, chicos, ya estamos en la escuela. Mira, ven acá, Karim. El salón está todo abandonado, qué miedo. ¡Ay, no, no, Karim! Tenemos que escapar de aquí. ¡Ay! ¿Vieron eso? Yo vi. ¡Vieron una persona! ¡Aquí hay alguien más! ¡Es un amigo! A ver, vamos a buscar al amigo. ¡Es tu sombra! No, no era mi sombra. ¡Amigo, ¿dónde estás, amigo? No, Karim, no. Se me hace que ese no era un amigo. ¿Por qué se cachó esa cosa? Tal vez vino Hulk. No, creo que sea Hulk. ¿Qué está pasando aquí, Karim? Está muy fe esta escuela, está muy terrorífica. ¿Terrorífica? ¡Ay! Sí. Está abandonado todo, Karim. ¿Por qué estará abandonada esta escuela? Los maestros se fueron de vacaciones. ¡Ah! Siguió pensando mal, ¿verdad? Y los maestros se fueron todos de vacaciones. Oye, pero es que esta escuela está muy sucia, está muy fea. A ver, vamos a... ¡Ay! ¿Viste? ¿Viste, viste, 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 viste? Pasó alguien. Pasó alguien. ¿Será un maestro? Tal vez es el señor que está limpiando la escuela. Pues como que no limpia mucho, ¿eh, Karim? ¡Ay, mira! Este es el gimnasio. Oye, ¿dónde está el señor? ¡Señor! ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Aquí no hay nadie. ¡Señor! ¿Dónde está el señor? Estoy bien perdida, señor. Ahí está el restaurante. Mira, ven acá, Karim. Ah, no, no es restaurante. ¡Ah, es el baño! Yo nomás vi a R y dije restaurante. ¡Ay, guácala! ¡Qué asco, Karim! Mira. ¿Qué es esto? ¡Guácala! No, no, no. ¡Ahí, Karim, no seas cochino! A ver, acá está la oficina. A ver, vamos a ver la oficina. Ah, necesitamos una llave para abrir aquí esta oficina. Ok. Entonces hay que buscar una llave para abrir esa oficina, Karim. ¿Y si un monstruo la tiene? Debe estar dentro de un locker. ¡Ay! ¿Viste eso? No, ¿qué? No sé, pero vi un... No sé, algo. ¿Qué viste? No me espantes. No, de verdad vi... No sé, algo. ¿Qué viste? No sé, pero vi algo. A ver, chicos, tenemos que buscar una llave. Era grande y era blanco. ¿Era grande y blanco? A ver, aquí se abrió esta puerta. No hay nada acá. Creo que la llave debe estar dentro de un locker. Vamos aquí a este lugar de acá. Tal vez acá, ¿dónde se cayó esto? No, aquí no hay nada. A ver, acá hay otro salón. Vamos a ver acá. Acá se abre, acá se abre. Acá encontró una llave, Karim. Encontró una llave. Ok, ok, ok. A ver, vamos a abrir esa oficina, chicos. A ver, ¿qué hay detrás de esa oficina? Ven, 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 ven. ¿Dónde era? Esto es un laberinto. Me pierdo bastante. Acá está la oficina. Ok, vamos a abrirla. ¿Dónde andaron? ¿Dónde andaron? ¿Dónde andaron? ¿Dónde andaron? ¿Dónde andaron? ¿Qué pasa aquí? No. Ah, mira, acá hay otra llave. Yo la traigo. Ok, ven, tráetela. A ver, vamos para el gimnasio ahora, chicos. A ver, ¿qué hay allá? Karim, me da miedito esta escuela. Está muy fea. Está muy cochina y tenebrosa. Ya van dos veces que vi a una persona. A ver, ábrela, Karim. Ok, ya la abrimos, ya la abrimos. Dos. Tres. Yo. Ok, estamos acá, chicos. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir, Karim? ¿Qué tenemos que encontrar acá? Estoy perdida, Karim. Oye. ¡Ay, no, Karim! ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, viste! Ahí hay un mono. Se está asomando el mono. Vámonos. Oye, pero allá había un código. Me quiero. Mira, uno, cinco, ocho, tres. Uno, cinco, ocho, tres. Acuérdate, uno, cinco, ocho, tres. ¿De qué será esa cosa? Ese código que estaba en la pared. Oye. ¿Qué pasa? No, ¿qué? Escuché un jiji. ¿No viste al mono, Karim? Sí. Ah, pensé que no lo habías visto. Estaba bien feo. Oye, ¿te acuerdas del código? Uno, cinco, ocho, tres. Ah, ¿sí te acuerdas? Ok, vamos a ver si para algo servía ese código, chicos. A ver, acá no, ¿verdad? En esta puerta no. No, ok, no. Karim, me está dando mucho miedo estar en esta escuela, chicos. Ya, ya me quiero ir. ¿Dónde está el mono? Ay, yo no quiero que me vuelva a aparecer ese mono. Está bien feo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Mamá, ya tengo miedo. No te separes de mí, Karim. No te separes de mí. ¿Qué es este pasillo? No, acá no hay nada, Karim. Regrésate, regrésate, regrésate. No nos vaya a aparecer el mono aquí. Ya he visto yo tres monstruos. Y este es el cuarto. Y tú tres. Yo nada más he visto dos monstruos. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Karim, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué es esa cosa de ahí? Mamá. Karim, ten cuidado. Ten cuidado, no te voy a atrapar. ¿Qué es eso, chicos? Yo digo que solo... Ay, no, está muy feo. Karim, vente para acá, Karim. ¿Tú? Vente para acá. Tú. Tengo que encontrar la salida. Yo también. Acá está la salida, Karim. Ven, 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 ven. Acá se pone el código. ¿Me encanta? Corre, 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 corre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven para acá. ¿Me puedes acompañar? Dale, 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 dale. No se mueve. Corre, Karim. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ay, no, ahí viene, viene, viene. Voy a abrir rápido la puerta. En lo que viene, Karim. Rápido, Karim. Vente para donde yo estoy. No sé dónde estoy. Código 1583. 1583. ¿Ya me estás siguiendo? Ay, ¿cómo pongo? Uno. Ay, no, 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 no. Mamá. Cinco, ocho, tres. No, lo puse mal, lo puse mal. No decías que no te atrapó. Uno, cinco. ¿Te atrapó? No. Uno, cinco, ocho, tres. Ya lo abrí, ya lo abrí. ¿Dónde estás, Karim? ¿Dónde estás? Me llevo contigo. Ok, chicos. A ver, ahora, ¿qué tenemos que abrir? Mira, ¿será esto como un circuito? A ver, ayúdame. Ayúdame, Karim. ¿Quién lo debe de ir? Ah, mira, esto es como un... Ah, ok, creo que tenemos que activar esto. ¿Y ahora? Ah, nos han dado una llave, amigos. Yo pensaba que ya íbamos a escapar. Yo también pensé que ya íbamos a escapar. Ah, con esa llave ya podemos escapar. That's it. ¡Guau! Ok, vamos a escapar del mono malvado, Karim. Ok, tengo la llave. Vente, 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 vente. ¡Uy! Podemos escapar, Karim. De esos monstruos feos. Ay, ya casi me atrapaba a ese monstruo. Ya casi te atrapaba, no inventes. Yo pensaba que ni te perseguía. Oye, pero qué raro. Esa escuela está embrujada. Bueno, ya vamos a poder descansar, chicos, después de varios sustos que nos dieron. Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos muchísimos likes. No olviden suscribirse si es que uno forma parte de esta familia. Compártan así todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro video. Bye. Bye. Chau.